Y hoy campana de largada se pone en movimiento a la barrera móvil para dar paso a esta sexta carrera del programa premio Cachaquí, Quinto, Montana donde no ocurren únicamente menos cuatro, la blanquina estallar Van todos alineados detrás de la barrera móvil rumbo a la bandera roja en alto sobre 1.609 metros la largada ¡Larga el gol! Hay lucha delantera Lugo hace Urgel ha sudado de su ultra, más atrás y más abierto Lugo hace Ventajero está en el primer codo Lugo hace siempre Urgel en la punta de la carrera, segundo Lugo hace Ultra 3-0 Lugo, a la parada de Lugo hace Ventajero están pasando el primer codo, tranquilo, ritmo de carrera Lugo hace siempre Urgel, le agrega al palo con el andar nivel número 2 Lugo hace, Ultra 3-0 por adentro Lugo, por afuera Ventajero van a hacer la primera pasada del público Lugo hace siempre Urgel, le agrega al palo, más abierto Lugo hace Ultra a través de Lugo hace Lugo, por adentro, por afuera Ventajero que se abre fuertemente buscando la punta de la carrera Lugo hace Urgel, le agrega al palo, más abierto Lugo hace el punto Lugo hace Lugo, Ventajero, que le agrega a la punta de la carrera Lugo hace Ventajero en la punta de la carrera, segundo Lugo hace Urgel, tercero Lugo hace Ultra cuarto Lugo hace Lugo, más atrás, abierto Lugo hace Ileña y cerrando la marcha de Efe, muy juntito a los competidores lo hace Ventajero en la punta de la carrera, segundo Lugo hace Lugo, por adentro, Urgel por afuera lo hace Ultra, atrás de ellos Lugo hace Lugo, por adentro Lugo, por afuera Ileña cerrando la marcha de Efe, ya está en la repapuesta, intenta la escapada del puntero Ventajero, lo hace con su última y media ventaja sobre Urgel, tercero Lugo hace Ultra cuarto Lugo hace Lugo, quinto Lugo hace Ileña cerrando la marcha de Efe en el último codo están llegando ya con Ventajero con su última y media ventaja sobre Urgel tercero Lugo hace Ultra Estira la ventaja al puntero, Ventajero, lo hace con dos y media ventaja sobre Urgel tercero Lugo hace Ileña, que tropecha delante, quiere colocar la segunda y media ventaja están cambiando el tiempo por los Ventajero Lugo hace con tres y media ventaja por él Ileña, lo hace por medio, pista por adentro, los Urgel por afuera, cinta y media ventaja, Ventajero, Castilla estirando ventajas segundo, no se puede ir, el tercer Urgel, último 50 metros de la carrera Ventajero, que viene el truco acelerado, se va con esta sexta carrera número 7 1, 3, 5, 6, 2, instante, marcador, Miguel